Gracias Perú, gracias a todos los peruanos hermanos, gracias Perú querido de mi amor. Mucha gente con el carnet de extranjería, porque en un momento preguntaron quiénes eran extranjeros para ganarnos las peores vacunas. Que sentí como un frío, sentí como entraba, o sea así se siente como entra, sentí como un frío así, me puse como muy nervioso en el momento. Pero inmediatamente después de que me puso la vacuna, les digo, me sentí tan aliviado, me sentí como tan... ¿Qué decir? Me vacunó el Perú. ¿Te jode que el Perú vacune a los extranjeros o no? No, claro que no, la vacuna es para todos. ¿La vacuna es para todos? ¿Vos te vacunaste? Verón Sinopharm, aclaro. Para todos aquellos que no se la querían poner y que no sé qué, toma loco, Cupea si se la pone, pone el pecho, el hombro digo. Pongo el hombro también por el Perú. Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es Cupea y en el video de hoy amigos ya estamos listos. Nos retiramos, es muy temprano, son las 6 y media de la mañana del día 21 de agosto y llegamos ya casi tarde. ¿Quién diría que tan temprano ya vamos tarde? Pero es que hoy el Perú me va a regalar la vacuna contra el COVID. Vamos intro, cierto que no tengo intro, pero ahora es el momento que puedes suscribirte, activar la campanita, seguirme en Instagram, puedes volverte colaborador, miembro, puedes plinearme, todo eso es maravilloso. Tremendo llamar a la acción, te metías. Bueno, vamos. Miren amigos, me pusieron como un sticker del vacunator en la cédula de extranjería. Estoy re emocionado, re emocionado, un poco nervioso, pero contento. Este es el principio del fin del COVID para mí. Y estamos frente a la huaca puplana, lo cual me llena de emoción porque nuestros ancestros me van a cuidar. Me tranquiliza, pero me vacuna. Gracias Perú, gracias a todos los peruanos hermanos, gracias Perú querido de mi amor. Amigos, tengo mi primera dosis de Sinopharm. Chau COVID, te odio COVID, como te odio, como odio al COVID, no puedo expresar lo mucho que lo odio. Te odio COVID, te estoy matando, en mi bracito ya te estamos matando, te estamos haciendo mierda. Bueno, amigos, estoy muy contento, estoy muy contento, estoy emocionado, se acaba esta mierda, se acaba esta mierda. Ya tengo mi primera dosis, muy contento, muy alegre. Estoy eufórico, estoy eufórico, estoy muy eufórico porque hay mucha gente acá, me da un poco vergüenza, les cuento. No, estoy muy contento porque tenía un poco mis dudas si me iban a vacunar o no. Tenía mis dudas si iba a pasar, ¿por qué? Porque como mi carnet de extranjería es nuevito, tiene dos meses, yo no estaba en el padrón para vacunar. O sea que no aparecía en el padrón, pero por suerte en la vacunatón sí me iban a vacunar. Para eso en la vacunatón, para vacunar a toda la gente como yo, que está medio irregular. No, mentira, no estoy irregular. Pero bueno, para la gente que no aparece en el padrón, ¿no? Entonces me vacunaron, no voy a usar este brazo porque dicen que hay que cuidarlo, ok, de la vacuna. Así que estaba un poco como que no sabía si me iban a vacunar. Muy temprano me levanté hoy a las seis y media de la mañana un sábado. Toma, ¿quién está viejo ahora? Antes me iba a dormir a las seis de la mañana, ahora me levanto. Y re contento, amigos, re contento. Es un alivio, les digo la verdad, yo me siento súper aliviado. Qué felicidad que por fin llegó la vacuna a mi hombro y me la regala nada más y nada menos que el Perú. Pensí que iba a tener que esperar a volver a Argentina para vacunarme, pero no. Realmente pasó acá, lo cual me hace amar más este país, lo cual me hace estar más agradecido con toda la gente que paga impuestos, con toda la gente que trabaja. Y muchas gracias a la gente del ministerio que nos vacunó. Qué linda atención, ahora les voy a contar todo el proceso de vacunación, cómo fue. Porque muy profesional, mucho más profesional que lo que he visto que hacen en Estados Unidos y tal. O sea que te vacunan ahí en una farmacia nomás. ¿Qué tal, Don? Buen día. En Estados Unidos te vacunan ahí en Walmart, ¿no? Acá todo un proceso muy interesante. Lo voy a contar ahora, pero quería agradecerles, quería agradecerles a mis hermanos peruanos por regalarme esta alegría, este alegrón, este alegrón. Te odio, Kai. Bueno, 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 más calmado y dejando todo el odio que tengo al COVID de lado. A ver, llegué 7 y media de la mañana porque me olvidé el documento. A mitad de camino me di cuenta que me faltaba el documento, así que bueno, tuve que volver. Había una fila más o menos 50, 60 personas adelante mío. A ver qué hora es ahora, ¿cuánto tardamos el proceso? A ver, son las 8 y 20, o sea que 50 minutos más o menos tardó todo. Súper fácil. Bueno, primero la fila para entrar. Primero te revisan el documento y bueno, si estás con la edad, con las condiciones, pasás. Mucha gente para segunda dosis había, no había tanta para primera. Este es el vacunatorio justo el de la clínica Delgado, que me tocó, el de Miraflores, era el más cerquita. Bueno, y ahí te ponen un sticker, te da un número, ya es el número que toca para vacunarte, el 58, fui el 58 del día. Bueno, me hicieron pasar y me dieron para llenar un formulario, ¿no? Vieron ahí el formulario, tenés que llenar el formulario, todo tranquilo. Tenés que, bueno, poner básicamente si tuviste COVID, si no tuviste COVID, si tenés, bueno, un montón de cositas. Y después viene una señora que, un técnico básicamente, viene un técnico que te toma la presión y los signos vitales, a ver si estás para la vacuna. Y un médico viene y te chequea también, si llenaste bien los campos y si llenaste bien toda tu declaración jurada, que aceptás la vacuna y todo eso. Y tus enfermedades previas y todas esas cosas. Antes de vacunarte, tenés que estar esperando ahí. Yo me hice amigo de un señor, porque saben que Hugo siempre fue muy simpático, una persona muy conversadora. Me gusta hacerse amigos. Me hice amigo de un señor, aparte porque estaba un poco nervioso. Estaba nervioso, entre excitado, de la gana que se acabe este COVID. Te odio, te odio, si lo agarro un día lo mato. Y estaba muy excitado y también un poco nervioso. Estaba nervioso, la verdad. Hubo tanta gente que por ahí no quería vacunarse y tal, que creo que un poco me afectaron. Pero a ellos los invito a vacunarse, claro. Y después, bueno, ya van diciendo los números. Había muchos extranjeros, mucha gente con el carnet de extranjería, porque en un momento preguntaron quiénes eran extranjeros. Para darnos las peores vacunas, nada, mentira, mentira. Preguntaron quiénes eran extranjeros porque nos estaban dando la Sinopharm. Creo que la mayoría de la gente era a segundas dosis y extranjeros también había. Serán más o menos la gente que había. Claro, porque si no sos extranjero, apareces en el padrón y te podés ir a vacunar cualquier día. Yo tuve que esperar al vacunatón. Por eso los vacunatón, mucho extranjero, normal. De ahí, ya nos pusieron una filita y rápidamente me tocó la vacunación. O sea, había dos filas. A mí me pusieron la más chiquita y enseguida me vacunaron. La seño que estaba ahí, el técnico, bueno, el técnico de vacunación. Había dos señoritas. Una se encargo mis papeles y tal. Y la otra, bueno, de la vacunación. Me mostró la dosis, me mostró la jeringa con la dosis que me iba a dar. Después de vacunarme, me mostró la jeringa vacía, ¿no? O sea, todo ese procedimiento. Porque se acuerdan que al principio de la vacunación había dudas. Si te metían en líquido, si no. Bueno, sí me metieron en líquido. No me dolió, no me dolió. La verdad que una genia la técnica que me puso la vacuna. Pero sí, déjenme decirles que sentí como un frío. Sentí como entraba, o sea, así se siente como entra. Sentí como un frío así, me puse como muy nervioso en el momento. Pero inmediatamente después de que me puso la vacuna, les digo, me sentí tan aliviado. O sea, les digo que en cuanto terminó, me sentí tan aliviado. O sea, me sentí como tan... ¡Un año y medio de esta mierda! Ustedes saben, amigos, a mí me gusta mucho viajar. Imagínense que no viajé casi, o sea, odio el COVID. Yo soy una de las personas que más odian en el planeta. Bueno, y después de eso, ahí vas dejando tus papelitos que fuiste llenando y tal. Te dan uno nuevo. Me dieron mi papelito para después la segunda dosis. Ese no hay que perderlo, lo tengo acá, a ver. Bueno, ese no hay que perderlo porque indica que vacuna te dieron. Y cuando te toca la segunda dosis. Verón Sinopharm, aclaro. Para todos aquellos que no se la querían poner y que no sé qué. Tomá, loco, QPA si se la pone. Pon el pecho, el hombro, digo, pongo el hombro por el Perú. Pongo el hombro también por el Perú. Vamos, carajo. ¿Y qué más? Ah, ya me canse de este brazo. Vamos con el vacunado. Ah, bueno, y ahí agarran y te... Ah, y ahí te dicen que te tenés que quedar 15 minutos en observación. Y te vas como a otra ala del vacunatorio donde, bueno, te quedas ahí... Nah, no te quedan ni 15 minutos, te quedas 5, ponele. Más o menos te chequean que estés bien, que no te sientas mal. Y ya te vas para tu casa. Y acá estamos libres. Primer dosis, amigos, qué alegría. Gracias por de nuevo. Gracias por lo carajo. Miren, amigos, me compré este, el que recomiendan el Panadol Paracetamol de un gramo. 10 soles, 9,80 soles. Creo que tengo hasta la cuarta dosis más o menos, porque se toma cada 12 horas. Toma las tres dosis con este. Ya estoy, ya estamos. Ahí en la Inca Pharma. Esto no es obligatorio tomarlo. No, no es que sí o sí tenés que tomar uno cada 12 horas. Pero si te sentís mal, te lo recomiendan para aliviar los síntomas. Así que por ahí me tomo uno de puro cagón que soy normal. Veo una feria de comida delante. ¿Sale festejo de la vacuna? ¿Un cevichazo? ¿Guarda? Y finalmente, finalmente un mensaje para toda aquella gente que me crucé a varios. Me he cruzado a varios. Hasta los sábados, a las 8 de la mañana. Está el señor de la moladora, qué bárbaro. Bueno, para toda aquella gente que no se quiere vacunar, para la gente que está reacia a la vacunación, que descree de la vacuna, yo los invito a que se vacunen. Y que una vez, una vez, que el mundo, toda la humanidad, hace algo en conjunto, por una puta vez, estamos de acuerdo en que no tenemos que vacunar todos contra esta mierda. Vos no querés. No te pases de especial, amigo. No te pases de especial. No ve que se vacuna el presidente. No ve que se vacuna el presidente de Facebook. No ve que se vacuna QPA. No ve que se vacuna tu abuela, tu vieja, todos. Y digo más. La gente que no se quiere vacunar. ¿Nunca se tromó una cosita rara en un recital que compró a mandar a saber dónde? ¿Nunca se fue a la tía Veneno a comerse un sándwich a las 2 de la mañana con una reputación totalmente mala? O sea, no desconfían de la tía Veneno, no desconfían de un dealer, pero desconfían de una vacuna. Te besuqueaste con una desconocida, con un desconocido. Eh, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Ahí me salvo un seguidor. Para que me ponga el barbijo. ¿Qué decís, crack? Un gustazo de ver de conocer. Estoy haciendo algún video que me acabo de vacunar. Ah, qué bueno. ¿Qué decís? Me vacuno el Perú. ¿Te jode que el Perú vacune a los extranjeros o no? No, claro que no. No, la vacuna es para todos. ¿La vacuna es para todos? ¿Vos te vacunaste? Ya, claro. La gente se vacuna. Estoy acá tratando de convencer a todos que se vacunen. ¿Te puedo dar una foto contigo? Sí, claro. Las que quieran, las quieran. Ahí los chicos del gas saludando. Bueno, nada, eso, loco. Dale, escuchame. ¿Cuántas veces te besuqueaste con un desconocido en un bar de mala muerte? Ni sabés qué hace con su vida y te lo transaste. ¡Vacunate! No rompa la bola. ¡Vacunate! ¡Hacelo por todo el pueblo! ¡Hacelo por todo el mundo! ¡Hacelo por el Perú! ¡Hacelo por Huguito! Dale, una vez en la vida hay que ser parte de la comunidad. Una vez en la vida la humanidad tiene que ponerse de acuerdo en algo. Y es esto. Es esto. ¡Sumate! ¡Vacunate! ¡Hacelo por todos! ¡Hacelo por vos! ¡Gracias Perú de nuevo por este regalo hermoso que es la salud de las personas! ¡Gracias por vacunarme! Amigos, el día más feliz del año. ¡Los quiero a todos! ¡Chau!